A Tamoros, Reinos, a Dinares, Guadalupe también a Podaca No olvidan a un buen amigo, por la ayuda que él prestaba El segundo en la familia, a Landonice se llama Suri, que eres hidalguense, siempre ha ayudado a su padre En esa línea de trailer, trabajan para ayudarse Es un trabajo honrado Que con esfuerzo han logrado Siempre te recordarán, por ser humilde y sencillo Dos años en tu misión, con amor tú has servido Trabajando día y noche, nunca podrás ser vencido Matamoros, Reinos, a Dinares, Guadalupe también a Podaca No olvidan a un buen amigo, queda todo por la gente Lo dice su apelativo Siempre lo desea sonriente ¿Quién es que condicionóане? Me ojo de tu�며 y mi madre